Los gritos de la anciana de 85 años permitieron que los vecinos la rescataran de un hombre encapuchado que intentó abusarla sexualmente en el corregimiento de los venados, jurisdicción de Valledupar. El caso sucedió a las 4 y 30 de la madrugada del domingo en una vivienda detrás del cementerio del pueblo, cuando la adulta mayor estaba regando sus plantas y fue abordada por el sujeto. El sujeto iba a abusar de la señora mayor de edad y enferma. Gracias a Dios los vecinos estaban despiertos a esa hora y auxiliaron a la señora. El sujeto se perdió del lugar, indicó Karim Quintero, inspector de policía de los venados. El hombre alcanzó a quitarle la falda a la anciana para violarla. Por fortuna, los vecinos escucharon el llamado de auxilio e intervinieron. El sujeto huyó con rumbo desconocido. Ella estaba regando las matas como de costumbre todos los días y de repente llegó el hombre que alcanzó a bajarle la falda, pero los vecinos estaban despiertos y la auxiliaron. El hombre huyó y dicen que estaba encapuchado. Se está haciendo investigación con los vecinos, recolectando información para dar captura de este hombre, sostuvo el inspector.